Le llegó la hora a Alex Wayne, papi ¿Cómo estás corazón? ¿Te han dicho que tú eres un muchachito como bonito? Me han dicho, me han dicho ¿Qué edad tú tienes? Vente, vente, soy un niño, tiene que tratarme con respeto Ay, ven a un beso, besito no me dije ya A ver cuál es tu pena muchacho, él está como tímido Es que yo soy un bebé y tú me quieres violar aquí Que yo te quiero qué Que yo te quiero qué, violar Que tú eres un qué Un bebé acaba de cumplir 20 años consideradamente Eso es lo que tú le dices a las muchachitas de 15, 16, 17, 18 Claro, claro Sí, pero ahí los papeles entonces como que se invierten Ahí eres tú el que quiere violar a las muchachitas Porque yo no entiendo Alex, loco de amor Ladrón de amor No, no, pero loco de amor es otro tema Ya tú acabaste de cantar ladrón de amor Exacto Pero yo estaba leyendo que el loco de amor Es un tema que ya también está acabando por allá Quería hablar del que tú no habías cantado Y que yo pensaba que tú ibas a cantar Que no vas a cantar Voy a interpretar otro tema que se llama Ben No sé si ya lo tengo Ah, ese, ese Pero me pusieron a leer una cosa Donde decía que el loco de amor Es el que está acabando en Estados Unidos No, ladrón de amor es el que está acabando allá Que estábamos súper bien ¿Y loco de amor qué es? Loco de amor No sé por qué te dieron algo que dice el loco de amor Ok, pásame eso Yo te lo voy a leer para que me lo inventé A veces hay errores en las cosas Ay, Dios mío, qué fuerte Yo le digo a ustedes, señores Ladrón de amor Arriba ¿Y aquí? Loco de amor Tienes razón Ah, como yo leí que ya tú habías cantado Ladrón de amor Que tú venías como un ladrón A sobarle el puesto a Prince Royce No, no Eso fue lo que me dijeron Que tú venías, mi amor Dispuesto a eso Tú tienes una voz muy bonita Muy comercial Y eso es lo que le gusta a todas las niñas Gracias, gracias Entonces, Prince también tiene como más o menos ese estilo ¿Sí o no? No, no, muy bien Es un muchacho de mucho talento Y también abre puertas a nosotros Y ha logrado, ha logrado mucho en tan poco tiempo ¿Tú crees que puedas también llegar ahí? ¿O esperas llegar ahí en algún momento? Mira, ya gracias a Dios estoy con Ladrón de amor Como pudiste haber leído Es uno de los temas más tocados en todas las emisoras de Estados Unidos Estuviste en Puerto Rico hace poco Estuve en Puerto Rico también ¿Cómo te fue por allá? ¿Cómo te trataron la gente? ¿Sabes que nos estamos viendo en Puerto Rico ahora? Claro, saludo a toda mi gente de allá de Puerto Rico Que me trataron súper bien Aquí en esta cámara Gracias a Dios también estuvimos por Texas En unas presentaciones Logramos meter mil personas en una discoteca Con tan solo Ladrón de amor ¿Cómo? Con tan solo un tema Un abrazo a mi gente de Texas A ver, ¿quiénes se encargan de hacer tu música, tus canciones? Bueno, Ladrón de amor es escrito por mi propia autoría ¿Cómo? También Robinson Hernández es que se encarga de los arreglos musicales Y viene la producción compuesta de 10 temas Sale ya en agosto Ok, perfecto Eso quiere decir, señores Que el muchachito está trabajando Para lograr todas sus metas en tu vida ¿Sí o no? Todos queremos superarnos Todos queremos triunfar Y para eso hay que hacer las cosas bien ¿Oíste? Claro, claro ¿Oíste? ¿Oíste? Señores, pues ahí están los teléfonos de Alex Wayne ¿Es el teléfono tuyo o de tu manager? Es el de mi manager Ah Pero yo lo cojo también Ah, eso quiere decir que... Si preguntan por mí, yo lo cojo Niñas, ahí está el teléfono de Alex Wayne Por si usted desea decirle Hola, Alex, ¿cómo estás, mi amor? Me encanta tu canción Todo eso, esta es la oportunidad Porque te voy a... Ay, ay, me caigo, Alex Me caigo, Alex Te voy a decir una cosa Resulta ser que cuando vino Prince Royce a este programa Estuvimos en la oficina del señor Gómez Díaz Y cuando yo salí de la oficina le dije Oye, tú vas a ser famoso Y espero que cuando seas famoso Tú seas igual de humilde ¿Mentira? Ay, ay, ay Mentira, mi amor Ya el muchachito dio un cambio, mi amor Que él se cree en la gran cosa Espero que te duele la fama Y yo espero que tú no copieses Somos los ejemplos No, no, estaremos por aquí pronto Presentándote el disco completo Ahora mi besito, ven Así Y ahora, señores Llegó el momento De que... Mira, su manguerita, mi amor Celoso Lo quito por el trame Pero no se le va a dar No, no se le va a dar Espérate A mí una no se me es rico Espérate A mí una no se me es rico Si está sudando Hermano, nervioso Están celosos los muchachos No, no, pero es que oye Él es el novio de este Así que... Sí, sí Sí, sí ¿Qué, qué? Ah, no, no te preocupes Ah, ya yo soy una mujer casada, mi amor Ya tengo que ser fiel A mi esposo Que vive en Nueva York Papi Para ti Quiero que este chico Repita el tema Ladrón de amor Porque eso es lo que tú has hecho Con este corazón Sobalme, mi amor Así que, chicas Nuevamente aquí En La belleza es mía Alex Wayne Gracias A los amores Los verdaderos no han de perdurar No existe un corazón sincero Todo es material Ya no hay eternos matrimonios En este lugar Todos se basan de mentiras Cuando es por amor Así que no me digas Que tú me amas, por favor El amor ya no existe un ladrón Ya se lo robó Todo quedó perdido en el baúl de aquel ladrón Solo quedaron las mentiras Y no hay eternos matrimonios Y me digas que no hay perdido en el baúl de aquel ladrón El mío y el de un millón A la un ladrón Hurtando todo el amor Se ha robado tu corazón El mío y el de un millón I'm sorry baby But I just can't believe in love Ya se perdieron los detalles para enamorar Ya ni flores de chocolate se han de regalar La serenata en la ventana donde fue a parar La romántica madrugada a la orilla del mar Despierta ya la realidad No hay manera de que te pueda amar Pues el amor ya no se llama igual Porque a un ladrón lo acaba de adoptar Anda un ladrón que se robó Todo el amor que había en el mundo Por eso ya no hay, por eso no hay amor El ladrón se lo robó Hoy, hasta un ladrón Hurtando todo el amor Se ha robado tu corazón El mío y el de un millón Hoy, hasta un ladrón Hurtando todo el amor Se ha robado tu corazón El mío y el de un millón Alex Wayne Alex Wayne Anda un ladrón que se robó Todo el amor que había en el mundo Por eso ya no hay, por eso no hay amor Por eso ya no hay amor El ladrón se lo robó Por eso ya no hay, por eso ya no hay amor Por eso ya no hay amor El ladrón se lo robó Gracias ¡Gracias!